Con siete votos por el sí y dos votos por el no, la Comisión Séptima del Senado aprobó el informe de ponencia de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Con la aprobación de este informe se puede abrir el debate del articulado la próxima semana. Los siete votos que dieron el espaldarazo fueron de Marta Peral del Partido Maíz, Piedad Córdoba de la UP, Polivio Rosales de Aico, Omar Restrepo de Comunes, Fabián Díaz de Alianza Verde, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres y Berenice Bedoya de la ASI. Los dos votos negativos fueron del Centro Democrático con Honorio Enríquez y Alirio Barreras. Los ausentes fueron cinco senadores, Miguel Pinto del Partido Liberal, Norma Hurtado de la U, Nadia Ablel y Alfredo Marín, conservadores así como Ana Agudelo del Migra. Hubo un gran alboroto por parte de los partidos de oposición por la forma como la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado, presidida por Norma Hurtado del Partido de la U, hizo la convocatoria a la sesión. El partido conservador, declarado independiente frente al gobierno Petro, rechazó en un comunicado la forma de la citación. La convocatoria fue recibida por los congresistas a las 11 y 43 de la noche, no tenía la firma de la presidenta de la comisión y se realizó cuando la mayoría de los parlamentarios se encontraban en sus regiones. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó su descontento por el gran número de recusaciones que se presentaron, lo que a su juicio hace parte de una estrategia para entorpecer la discusión de esta iniciativa. Una de las recusaciones fue presentada por la unidad de trabajo legislativo de un partido de oposición. Era contra las integrantes de esta célula legislativa, alegando que están impedidas para participar en el debate por su condición de mujeres y madres. Con esta aprobación empezarán desde la próxima semana las discusiones de todo el grueso de la reforma artículo por artículo.